Bueno, y precisamente a propósito de ese estudio del que hablaba José y que desde Río Bogotá entregamos a ustedes con la ONG investigadora de estos delitos futuros urbanos, visitamos esos puntos mencionados allí, los más críticos. ¿Cómo le fue Tatiana? ¿Qué tal? Buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues hablamos con los usuarios que utilizan a diario estas estaciones de desmilenio, quienes manifestaron que en varias ocasiones han observado casos de urto. El ranking de estaciones inseguras lo encabeza la avenida Jiménez, tanto por su ingreso por la calle 13 como por la avenida Caracas. Esta, lo que es la del Ricaurte, esta, la 22, son estaciones mortales de esta parte. Seguida de Portal del Norte, Alcalá y Calle 100. Andan robando celulares que ya uno no puede, digamos, digamos, transitar porque mejor se le están quitando el celular por allá, por ese puente. Lo atracan a uno tan fácil como, mejor dicho, como quitarle el celular, la poca plata que cargue. Lo atracan a uno tan fácilmente, tranquilamente, descaradamente. No falta el que le quite a uno el teléfono. Otra en el listado es Marley. La verdad, ha sido una situación muy insegura. O sea, es mucha la gente que llega, se apretuja y todo. Y, bueno, la verdad, yo cargo todo eso en el canguro porque, la verdad, a uno le da miedo estar ahí esperando fila. En esta misma encontramos al Pepo, un vendedor ambulante del sistema que manifiesta ser testigo de los hurtos allí. Uy, no, eso sí, no, cada dos, tres días. Yo trabajo acá en la estación de Marley, acá rebusándome para mis cachorros y para eso. Y, no, sí, ayer, ayer, ayer en la tarde, aquí, como a las cuatro y media, atracaron a una señora. Las siguientes son calle 45, Huatoque, Veraguas, Portal de las Américas, Banderas y Universidades. Los martes son los días más inseguros. Los domingos se registran menos hurtos en el sistema.